Su brinco muy sincronizado Y aquí mucha coordinación Buena la ejecución ¿Qué haces? ¿Dónde me voy a meter? ¿Y ni sabes nadar? ¿Qué te pasa? Sí, siempre me baño acá Acá es tu casa Sí, aquí vivo Hola Superhives, bienvenidos a una aventura más Hola Hoy estamos en un lugar turístico de Chiapas Frontera con Guatemala Estamos casi Venimos a un lugar que se llama Lagos de Colón Vamos a intentar echar unos clavados Como Fernando Plata o no sé Pero extremos, extremos Aquí me acompaña Junior Tenemos a alguien también que nos acompaña el día de hoy Hola La More, la única de la familia que se vino conmigo Y el Mozote ¿Qué onda Mozote? Ahí viene la mamá de la More Es idéntica, miren Arrecha también Está bastante bonito Casi no hago esto, casi no hago esto Después de subir un día con Juerkavis Creo que lo único es cuando fui con Luisito Rey Y de ahí hasta ahorita Quiero que vean Está hermosísimo Además está hondísimo Hondo, hondo, hondo O sea Pero me caigo con todo y cámara Va a ser su culpa Oh, está fría ¿Qué onda? ¿Vamos a echar clavados? Sí, yo soy el primero Ahora pues Pero con grado de dificultad ¿De dónde te vas a aventar? Ah, de aquí nada más ¿Tú sabes de ser clavado? Sí ¿Cuál es tu especialidad? La bomba La bomba, dale Dale, fachota de bomba La bomba Es un zapito aventándose Ay, se me saltó el cabello Mientras ellos nadan Yo descanso Naden, naden Ah, estos chamacos de hoy en día Ah, ¿ustedes qué son? Fans No eres Borjais, ¿va? No eres Borjais ¿Eso dicen? Me gustan tus videos, Borjais Ah Te doy... ¿Cuál fue el último que viste? Ah, eh... De fútbol ¿De fútbol? Penaltis ¿Te gustó? Ah, ideal ¿Te gustó yo? Mucho, mucho Ahorita regresamos Vale, se cuidan, adiós Saludos a tu canal Saludos a tu canal Vamos a echar unos clavados Vamos a intentar hacer un reto Que se llama Este chavo es experto Echando clavados Hijo de Fernando Platas, ¿no? ¿Qué? Vale, le vamos a echar unos clavados Acá con los primos A ver si somos buenos para esto Del tiro Estamos bien maletas Desde el árbol Desde el árbol Me están diciendo que desde el árbol Vamos, acompáñame Hey, chavo Cobro la foto ¿Cuánto? 10 pesos Ahí me pagas después ¿Y el sexo? El sexo 50 Abajo el agua Ay, ya no No diga gorda Oye, ¿qué te pasa? No más tantito Está al frente Dos y media vueltas Dos giros En posición B 3.4 Dificultad Y como dijera mi maestro Platas Parece que cayendo de cabecita Sería suficiente para el oro Suficiente Nada complicado Lo saben hacer De cabecita, señor Medalla de oro De cabecita, señor Así se escribe esto Excelente competencia Los mandones Desde principio a final Primer lugar Que están pensando En la medalla de plata El clavado que van a realizar Es inverso Dos y media vueltas Uno y medio giros 3.3 De dificultades En posición B No más Que busca incrementar Su cantidad de medallas En Juegos Panamericanos Sin embargo Aquí hay que cerrar Y hay que cerrar fuerte Usted bien Su brinco Muy sincronizado El clavado Sin embargo Ibsen paga aquí Un poquito el nervio Y el nervio De tener este escenario lleno Y la presión Que hace el público También cuenta Y se queda Completamente corto Troy Dumais Haciendo de verdad Gala de experiencia De tantos años Y mucha constancia Y vamos con los cubanos Cierra la competencia Clavado hacia adentro Dos y media vueltas Tienzan en medalla Los cubanos Y aquí mucha coordinación Excelente clavado Yo creo que no van a tener problema Para quedarse con este bronce Porque hacen Un muy buen clavado 3.0 Pero pero hay que hacerlo Así Coordinadito Y en su ejecución Para sumar los puntos ¡Qué espaldazo! Ahora Lo vamos a intentar Mortal para atrás A ver si me sale Y es buena la ejecución De Iván Le faltó un poquito más Enderezar las piernas Al momento de entrar al agua Sin embargo La entrada no es muy salpicada Esto le va a ayudar En las puntuaciones Aquí vemos como Entraba en esa cuarta vuelta Pero hace muy bien el clavado Si se va un poquito Hacia atrás en la salida Pero logra controlar Muy bien Todo el salto Ahí vemos las tres y media vueltas Soltando las piernas Altas Puro clavadista Maleta Puro panzazo Espaldazo No servimos para esto Observen esto Observen esto Voy a intentar el último Ahora si me va a salir Vamos a ver este clavadista profesional Que va a hacer dos vueltas Que apenas si llegó a una Una vuelta y ya ¿Cuál dos? Pensé que no dolía Les juro pensé que no dolía Miraba yo la rama y decía Me voy a aventar unos mega clavados Pero no Pansazo y espaldazo Mira como queda de rojo Ay la chiche Ah duele Otra vez los enamorados Lo vamos a intentar de un lugar más bajito Porque ya me dolió Espere Señor ardilla Se me esconde Nos llevan a una cascada Llevamos aproximadamente como 15-20 minutos caminando Pero yo pensé que estaba cerca y me vine descalzo Yo vengo descalzo Soy el único Ellos vienen enchanclados Vienen enchanclados Y por fin llegamos a la cascada Acá es muy resbaloso Voy a caer con la cámara Creo que la caminada valió 100% la pena Hemos llegado a las zonas arqueológicas pirámides de... No sé No leí Otra vez ustedes que nos vienen siguiendo eh Lo he visto en el YouTube Se me hace que ustedes no están siguiendo a nosotros Me están siguiendo a la marga Algo quiere si no es dinero Oh oh que padre ¿Qué es tu nombre? Nosotros somos turistas de Nueva Libertad Soxila hablar tu verdad? Sí ¿Para dónde dirigirse chamacas? No voy a subir a la ruina porque me he hecho un clavado Oh que padre es lo que nos dejaron nuestros queridos mayas Oh Sí ahora sí me siento Voy a pisar una pirámide maya Ah ya lo pisé Wow Llegamos a la cima de... Llegamos a la cima de la pirámide Esto era de mi compa los mayas Ahí hay otra pequeña Me siento como en la película de Apocalipto Wow Aquí acabo el recorrido Un día como que... No no Ay ay ¡Qué quiso de ahí!